La unidad empresarial de base de cría Fran País en el municipio de Martí cuenta con más de 3.600 cerdos y 336 reproductoras destinadas al aporte de carne para el balance nacional y sus derivados para el autoabastecimiento municipal. En su empeño por diversificar sus producciones y mejorar la atención a los trabajadores, emplean casi 3 hectáreas de tierra en el cultivo de yuca, plátano, habichuela, quimbombó y pepino para el autoconsumo. En la unidad cuentan además con una máquina para hacer guarapo de caña puesta en función de la alimentación de los trabajadores y las reproductoras con el objetivo de mejorar la producción de leche en estas últimas. Como otro de los proyectos del centro, trabajan en la preparación de un área que comprende dos caballerías de tierra para la siembra de yuca y soya en aras de asegurar su propio alimento animal. Además, destinan una laguna a la cría de peces y así poder incrementar la proteína en el pienso que les aporta el Estado. Dentro de la UEB cuentan con un módulo pecuario donde crecen conejos, aves de corral y ganado mayor que también favorece el autoconsumo de los trabajadores. Como otra de las potencialidades de la Fran País, trabajan en el rescate del proyecto del biodigestor que garantiza la electricidad de la unidad y aporta también al sistema electroenergético nacional. Blanca Bonachea Rodríguez, Sistema Informativo.